Hola amigos de Timo Brillante, ¿cómo están? Aquí de nuevo Lantillero, espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual les tengo una buena noticia. Ok, tal vez sea mala para algunos. La verdad es que a mí me da igual la noticia, o sea, no le doy mucha importancia. Pero, como tal parece, Mark Zuckerberg ha declarado que no es ateo. Tal vez se tenía la concepción de que en algún punto de su vida se consideró ateo. Tal vez en algún momento tenía dudas o cosas por el estilo y se había declarado ateo. Sin embargo, en esta Navidad pasada se le hizo una pregunta después de que él publicara Feliz Navidad y Feliz Hanukkah. Entonces se le hizo la pregunta de que tú no eres ateo, a lo que él respondió con un no. Y que sabía la importancia que tenía la religión en el mundo. Bueno, algo parecido contestó. Vean su respuesta. Como se pudieron dar cuenta, Mark Zuckerberg ya no es ateo y por consiguiente Dios existe. Ok, no. Aunque yo en algún momento de locura llegue a decir que ya no soy ateo o que de alguna manera me iluminó la rosa de Guadalupe y me he declarado ahora creyente ferviente de Monesbol o de alguna otra chorreada como Zeus, como Ra, como Cristo, como la Virgen de Guadalupe, como Jesús, Chenú o como le quieran llamar. O sea, eso no cambia en nada el hecho de que no existe ninguna evidencia de que existe algún dios. Por consiguiente, no afectan absolutamente en nada al ateísmo, ni a la postura, ni que tú digas Ay, ahora Mark Zuckerberg ya no se considera ateo, creo que ya no me considere yo. Creo que la religión está bien o creo que la religión está mal. No. Creo que sí es un personaje de alto impacto. Sí tiene su relevancia en el mundo bastante. Créanme, pues tenemos páginas en Facebook y nos tiene ahí enlazados y viendo publicaciones. Pero hay muchos matices en estas declaraciones de Mark Zuckerberg. Una cosa es conciliar con el 98% de sus usuarios en la red social llamada Facebook. Hay que tener en consideración que la costumbre de creer en un dios está muy arraigada en el ser humano actual, a pesar de muchas cosas que han pasado después de la etapa de la iluminación, desde Descartes hasta hoy en día con Stephen Hawking. Pero tal vez el que haya tenido una niña, en que su esposa, hay muchas cosas que pudieron influir en él para tener un equilibrio en su vida y considerar que, bueno, las festividades como la Navidad, donde uno pretende conciliar con las personas y pretende convivir sanamente con ellas, son un buen pretexto la religión para poder provocar ese tipo de asuntos. Por eso mismo pienso que Mark Zuckerberg optó por decir, está bien, ya no soy ateo, es una palabra muy fuerte, las personas se asustan y más, no. Según él, tal vez no quería sonar incongruente felicitando esas fechas y siendo ateo. Yo en un video que hice acerca de la Navidad dejé muy en claro que podemos ser ateos y podemos simplemente festejar y desear lo mejor a nuestros parientes. El convivir es lo más sano, pero obvio yo no dejaría de decir que soy ateo, porque sigo pensando que no hay ninguna evidencia, ningún motivo para poder pensar que existe un Dios. Sin embargo, opino que debemos encontrar un equilibrio también, no por eso vamos a enojarnos con el mundo. Y esto lo ha hecho Mark Zuckerberg, muy probablemente. No fue una noticia mundial, ni tampoco fue algo que tambaleara la filosofía, o se acabaran muchos cánones. No, la verdad no, tampoco el Vaticano salió a decir que, miren, sí, Mark Zuckerberg quiere y hace todo esto, y cree en Dios, y antes se declaraba ateo y ahora sí. No, tampoco no pasó nada en particular. Obvio que muchos personajes religiosos que quieren atraerlos a ustedes y quieren darle evidencia, pues obviamente van a decir que era ateo y se convirtió a la religiosidad o algo parecido. Lo que está claro es que Mark Zuckerberg muy probablemente sea considerado como deísta o llegue a pensar que Dios es algo como el Dios de Spinoza en el que creía Albert Einstein. Muy probablemente. Tal vez en algunas entrevistas que le hagan, conteste a estas interrogantes. Sin embargo, quiero aclarar, ya esos argumentos de decir que por qué usa la ciencia si un ateo la creó, son tontos, la verdad, porque sí los he visto. He visto muchas personas que se consideran ateas y, bueno, tal vez en forma de burla podrían funcionar y estarían permitidos, pero ya en un asunto serio de argumentación creo que no son muy válidos, porque muchas personas que han creído en Dios y son religiosas han dejado un gran legado que seguimos utilizando. Así que, un ejemplo, Isaac Newton. Recuérdalo, que es uno de mis científicos favoritos y fue un ferro, ferro, ferro cristiano y también creyente de la alquimia. Así que, Mark Zuckerberg, bien por ti, bien que hayas dejado las cosas en claro. Qué buena onda que ahora ya no te consideras ateo. Me alegro que hayas conciliado con lo que tuvieras en tu existencia y tus profundidades y todo lo que sea tu ser. Te felicito. Esto no es una derrota para el ateísmo, ni tampoco es una victoria para la religiosidad. Creo que es una victoria para el equilibrio, es una victoria para el secularismo, es una victoria para conciliar con las masas. Una persona tan importante como Mark Zuckerberg, bueno, de alguna manera tenía que hacerlo porque, bueno, ya les dije, muchos, muchos, muchos millones de personas que utilizan Facebook creen en Dios. Y bueno, solamente espero que Mark Zuckerberg no cambie sus políticas y nos empiece a cerrar las páginas ateas. No creo que llegue a tanto porque entonces sí estaríamos hablando de un grave problema. Pero fuera de eso, no hay de qué preocuparnos ni tampoco de sentirnos así como que ¡Ay, qué bien, Mark Zuckerberg, ahora es religioso! ¡Wow! ¡Qué argumento! No, tampoco, porque tampoco ha hecho filosofía acerca de sus pensamientos concretamente sobre las ideas de Dios, de su existencia y no existencia. Solamente ha tomado una postura y eso es saludable. Así que nos vemos en el próximo video del Antihéroe. Déjenme aquí abajo sus comentarios acerca de qué les pareció esta nueva postura de Mark Zuckerberg. Y ya saben. ¡Chao! No se olviden de suscribirse a mi otro canal del Antihéroe. ¡Bye!